El domingo es a las 8 y media Como siempre esta temporada Empezamos a las 7 y media con la previa La previa que no hay que perderse Ahí está Apia, Apia que centra Y llega Tare el albanés para hacer el 2-0 Y sentenciar la victoria del Brescia en esta primera derrota De la Juventus en la temporada y merecida además Se ha dormido demasiado, ya había remontado Un 2-0 contra el Parma y contra el Contra el Depor